Estos luchadores, estos generales de la lucha social, vamos a integrar un congreso distinto. Quiero ser diputado para cambiar mi concepto, para ser distinto, para que los José Juan en Puebla se repitan a nivel nacional y qué bien que hayas aceptado la candidatura a nuestro Senado. Quiero ser para representar a mis compañeros. Aquí andamos en la lucha diaria. El diputado local por Movimiento Ciudadano, José Juan Espinoza Torres, fue presentado formalmente como precandidato al Senado por Puebla y confirmó que el método de selección será por medio de encuestas. Además, presentó a los precandidatos a diputados federales, entre los que se encuentran Carlos Miguel Ignacio López, Susana Guoto, Micaela Ávila Soto, Pablo Ruggerio Contreras y Mónica Bretón, entre otros. Para Imagen Poblana, Miguel Ángel Cordero.